Seguramente esperabas una nueva entrega de la serie Perdidos, sujetos atrapados en otra realidad donde los humanos no existen, o al menos eso es lo que parece. El día de hoy retomaremos el caso de Javier, único sobreviviente. Si aún desconoces la historia detrás, abajo en la descripción de este video, te dejaré los enlaces correspondientes a las dos primeras partes de este caso. Javier ha estado recorriendo varias zonas de la ciudad en los últimos días. Nos ha traído nuevas evidencias que han resultado verdaderamente inquietantes, y es que al parecer ha estado cara a cara con lo que pudiera ser su probable salvación. Durante la última entrega, habíamos sido testigos de varias evidencias que justo sus seguidores le ponían a prueba para comprobar si efectivamente estaba completamente solo en la ciudad. La ventana se encontraba cerrado, y es que como la mayoría se lo hacía saber a través de comentarios, parecía que cada uno de los registros fuesen grabados durante el tiempo de confinamiento. Sin embargo, Javier sorprendía con su evidencia desde aquel museo. El sitio, como podemos darnos cuenta, se encontraba absolutamente vacío. Incluso mostraba su ingreso a una reconocida... Fuera de Valencia, continuaba sorprendiendo con sus registros, intentó de regresar a Valencia. Y aquí, la audiencia deliberadamente le pedía transitar sobre el carril izquierdo, pues al estar solo no tendría por qué preocuparse de que otro auto intercediera en su camino. Javier simplemente compartía su regreso, justo desde el carril izquierdo, tal y como se lo solicitaban. Es muy probable que en los próximos días visite otra ciudad más para comprobar que efectivamente se encuentra solo, o quizá encontrar más pistas que lo devuelvan a nuestra realidad. Lo cierto es que seguramente, dentro de aquel instituto, encontró documentos o algún peligro que lo hizo abandonar de inmediato la ciudad. Así es que en las próximas horas, se definirá si realmente falta poco para la creación o encuentro con aquella máquina del tiempo, o definitivamente, tendrá que acostumbrarse a una vida posapocalíptica. Cuéntame, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué fuese lo primero que harías si estuvieras en sus zapatos? ¿Qué sentirías si por más de tres meses, te das cuenta que por más que recorres la ciudad y zonas aledañas, no existe vida alguna? No existe nada. Si te gustaría que continuara compartiendo esta historia, házmalo saber a través de tu like en el video. Sígueme en mi única cuenta oficial en Facebook, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches Creo no poder resistir, no, la luz del sol no sale mal Prometiste volver una vez, pero sé que no te ves Creo no poder resistir.